Hice la grabación en esta pantalla. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Estamos con Amanda, Catalina, Nico, Nicolás y Mateo. Perfecto. Bueno, habíamos estado viendo la semana anterior. Vamos a abrir una ecuación de primer grado. Habíamos visto la ecuación de primer grado. Este ejercicio lo hicimos la semana anterior. Simplemente lo voy a traer nuevamente. Y veíamos que habíamos construido una ecuación de primer grado. En el que teníamos un factor A, que es una variable. En este caso el A lo voy moviendo. Cuando A vale cero, tenemos una línea paralela al eje Y. Y tenemos una variable B, que me permite que se mueva esta línea. Cuando A vale cero, estamos justamente sobre el eje de coordenadas, el eje cartesiano. Y luego puedo ir subiendo. En este caso hemos puesto que B vale cinco, pero podemos irlo variando. Y desde menos cinco y más cinco. Entonces de esta manera vamos variando mi línea recta. Cuando A tiene valores positivos, vemos que la línea toma cierta inclinación. Cuando B vale cero, tenemos una línea que pasa por 45 grados. Y el valor de A lo que me permite es que la línea vaya girando. En este caso llega hasta este tope porque A vale diez, pero si le seguimos aumentando, tiene que ir aumentando la pendiente. Entonces de esta manera a una función lineal, que en realidad tiene un valor AX más B. En este caso B tiene un valor de menos cinco y A menos seis punto dos. Podemos ver cuando vamos variando A y B, cómo se va comportando esta línea. Puedo a estas variables ponerles animación, tanto A como AB, y irme fijando cómo va variando mi línea. Estas ecuaciones de primer grado son funciones lineales de primer orden. Entonces tengo las funciones lineales de primer orden y voy viendo cómo va variando mi ecuación. Esto habíamos visto ya la semana anterior. Quería recordarlo simplemente. Y vamos a hacer un nuevo ejercicio. No voy a guardar los cambios que habíamos hecho porque ya los teníamos realizados. Vamos a abrir ahora mi vista de la hoja de cálculo. Y voy a ir colocando, bueno, no lo trabajemos ahora con la vista de la hoja de cálculo. Voy a coger mis puntos. Voy a coger puntos en diferentes sitios de mi eje, de mi vista gráfica, de la vista cartesiana. Voy a poner los ejes y voy a ir colocando varios puntos. Coloco un punto A, coloco un punto B, coloco un punto C, coloco un punto D, en cualquier lado. Y luego voy a poner un polinomio F de X, igual a podría poner como F de X, que va a ser igual a polinomio de una lista de puntos. Esta lista de puntos, voy a ir colocando los puntos que tenemos. Entonces, coloco A, B, C, D. Entonces, coloco mis cuatro puntos y vemos que me aparece ya el gráfico de la función que recorre estos puntos. Tomen en cuenta que a la vez, yo con los cuatro puntos ya obtengo la ecuación que representa esta curva. ¿Sí? Si yo solo tuviera tres puntos, voy a irme aquí y vamos a eliminar el punto D de la vista. Voy a quitarle a D. Y vemos que tenemos una ecuación de segundo grado, que casi seguro es la ecuación de una parábola. De acuerdo a la ecuación de los puntos, de acuerdo a los puntos, yo puedo obtener la ecuación. Entonces, con cuatro puntos yo puedo ya obtener la ecuación que representa mi función. Esto es muy útil en la vida porque yo puedo, si estos puntos representan, por ejemplo, el costo de un producto durante los meses del año, yo puedo ya tener, con los datos de cuatro meses, tener la variación y poder calcular cuáles serían los precios al principio del año, cuáles serían los costos al final del año. Si esa recta representaría un costo, una velocidad, un proceso de producción. Si yo voy moviendo los puntos, voy variando la ecuación de mi recta, ¿sí? Y puedo llegar un momento a que esos puntos dejen de ser una recta y pasen a convertirse incluso en una línea. Si yo los voy variando. Ahí, por ejemplo, tengo una ecuación de segundo grado, pero el factor de x cuadrado es cero. Entonces, realmente tengo una función de primer grado, donde 2x menos 10. Y podría obtener otros valores. Por ejemplo, la función, como ya vimos la vez anterior, cuando x vale 1, y obtener el valor, cuando x vale 1, y vale menos 8. Entonces, aquí vamos a ver, voy a desplazar mi curva. Y cuando x vale 1, y vale menos 8. Entonces, voy obteniendo mi curva. Muy interesante con GeoGebra, que yo, al conocer los puntos, pueda automáticamente conocer la ecuación de la función que estamos graficando. Entonces, yo simplemente con 4 puntos, puedo automáticamente conocer ya la ecuación. Esto, matemáticamente, para obtener esa misma ecuación, lo que tendría que hacer es poner x menos la distancia de x, coma y menos la distancia de y, y ir multiplicando, reemplazando los valores de x igual a cero, y obtener la multiplicación de los cuatro productos, llegaría exactamente a esta misma ecuación. Bueno, si está claro, ¿tienen alguna pregunta? Si me están escuchando, todo claro, Nicolás, perfecto. ¿Amanda, Catalina? ¿Quién más está? ¿Mateo? ¿Nicol, si me están escuchando? ¿Amanda, todo claro? ¿Catalina, todo claro? ¿Mateo, Nicol? No les escucho a ustedes, no les veo que se conecten. Espero la respuesta de ustedes. Listo. Entonces, vamos a guardar el ejercicio como ecuación de una función. conociendo sus puntos. Listo. Vamos a hacer un nuevo ejercicio. Voy a volver a abrir el ejercicio anterior. Voy a volver a abrir el ejercicio anterior. Para que ustedes vean que yo puedo obtener exactamente lo mismo si me voy con la hoja algebraica. ¿Sí? Y aquí coloco un punto. El punto A es menos uno. El punto B es menos tres punto cero cuatro. y obtengo un punto que es igual a uno coma B uno. Entonces obtengo este punto. ¿Sí? Y este punto C uno lo voy a graficar aquí. Y le voy a quitar el punto A. y ustedes ven que puedo obtener los mismos puntos y hacer el ejercicio partiendo de una hoja de cálculo variando los puntos. ¿Sí? Tomen en cuenta que ahorita si varío este punto a menos cinco va a cambiarse pero no cambia la función porque la función no era parte la función estaba con los puntos A, B, C y D no con el punto C uno. ¿Sí? Vamos a ingresar un nuevo ejercicio y vamos a comenzar ahora sí a trabajar ya con funciones. Entonces voy a tener primero una función f de x ¿Sí? Esta función f de x le voy a hacer igual a x al cuadrado menos menos 2 x menos 1. Realmente podría utilizar cualquier función no existe tenemos ya una función podría ser cualquier función que nosotros queramos utilizar. Ahora voy a obtener una función g de x o vamos o vamos trabajando así voy a obtener la función f de menos x voy a obtener una función g de x igual a f de menos x no sé si me funcionó g de x igual f de menos x entonces tengo la función g de x va a ser igual g de x está en color rojo es igual en este caso si ustedes se fijan la función de x es x al cuadrado acá es menos x al cuadrado menos 2 menos x menos 1 como ven lo que hice fue reemplazar la x por menos x y obtener la función que en este momento se encuentra en color rojo voy ya tenemos la función de menos x si voy a obtener una función h de x igual a menos fx si si ustedes ven la función en verde que es h de x que es igual a menos f de x es el inverso de la función original a esta se les conoce como funciones impares tengo ya f de x g de x h de x todas en relación a la función original f de x vamos a obtener una nueva función le voy a llamar y de x y esta función va a ser igual a un coeficiente a a una variable a más f de x si me pide que cree un deslizador en a le pongo que si y vamos a mover este deslizador fuera del gráfico y voy a mover el valor de a obviamente cuando a sea cero vamos a tener exactamente y de x va a ser exactamente igual a f de x y luego vamos a ver cómo se desplaza por el eje y de acuerdo a cómo sube el valor de a y hacia abajo estamos con un color rojo medio parecido al otro vamos a cambiar nos da propiedades cambiar de color y le vamos a poner un color naranja en vez del rojo si para ir graficando las funciones tienen alguna pregunta no van a ver ahorita la cámara que no se preocupe por favor Nico porque están viendo la el compartir están viendo mi pantalla entonces no se va a ver la cámara no te preocupes listo entonces tengo y de x a un valor a en este caso 1.9 más la función vamos a crearnos ahora una función j de x j de x le vamos a hacer ahora igual a f de x más a en este caso es la función en azul y vamos a ver en este caso cuando a vale 2 por pura coincidencia f de x es exactamente igual a g de x pero es pura coincidencia no quiere decir que g de x que era igual a f de menos x iba a ser exactamente igual a f de x más a entonces aquí puedo ir desplazando y vamos viendo cómo varía a mi función tome en cuenta todas las ecuaciones que estamos graficando obviamente yo puedo ir valorando cada una de estas funciones obteniendo puntos de cortes ver relaciones cuando son funciones pares cuando son funciones impares sí y cómo se va obteniendo hemos tenemos ahorita ya f de x f de x más a ahora voy a obtener estoy en j voy a obtener k de x k de x va a ser igual a f de x entonces reemplazo el valor de x por la función o sea sería al cuadrado menos 2 a menos 1 realmente evaluaríamos eso y voy a cambiar el color estamos en un color muy parecido le voy a poner lila para que se vayan identificando y podemos igual mover el valor de a y ir viendo cómo va variando cada una de las ecuaciones si me coloco en propiedades y aquí ya no voy a ver la ecuación sino voy a ver exactamente en básico que tengo f de x más a acá tengo en propiedades f de x por a tengo k voy l de x igual a f y voy aquí a trabajar con el valor absoluto de x si entonces tengo valor absoluto de x al cuadrado menos 2 por el valor absoluto de x menos 1 esta función le vamos a cambiar de color ya nos estamos quedando sin colores en ver que color le puedo usar vamos a usar un negro este café perfecto si entonces tengo la función en kp si se confunden con estas funciones con tantas funciones lo que pueden ir desactivando del gráfico las anteriores entonces ahí me queda solo g y tengo f e y aquí parece que la f fuera solo esta sección pero en realidad es toda la función aquí mientras x es positivo f de x y l de x toman exactamente el mismo valor si igual si quieren volver a verlas solo van levantando las funciones ahora vamos a tener y estamos en l vamos a poner una función m de x si que igual yo le podría en vez de poner l le podría poner f1 de x de f2 de x y eso no se preocupen ahora vamos a utilizar el módulo de f de x entonces tengo la función m voy a quitarle a l si y m de x vemos que es muy parecido a no era g de x y a parece ya que estaba con un h si si quiero verle solo la función es la misma función original excepto en el rango de menos un 05 a es 2.5 es decir cuando f de x vale 0 ahí tenemos la misma función estos colores están igualitos le voy a cambiar este color en propiedades vamos a utilizar un color muy cercano a negro de hecho le va a tapar al otro siguen siendo muy parecidos si pero ahí podemos ver cual es la función original y cual es la función del módulo de x y podría tener una última función vamos a trabajar una función n de x que va a ser igual a una variable b porque la variable a ya la estoy utilizando podemos utilizar la misma no hay problema a más f de x más b si me va a pedir crear los deslizadores tengo el deslizador a el deslizador b los voy a mover a y b y podemos ir viendo cómo influye cuando en esta función movemos a voy a quitarle la función anterior y cómo influye cuando movemos b cuando movemos b nos desplazamos en el eje de las x si quiero moverme un poco más puedo irme a propiedades y cambiar los mínimos por ejemplo de menos 10 a 20 y luego en a puedo irme a propiedades y cambiar de menos 10 a 10 entonces aquí puedo ir viendo cuando muevo a la función se mueve en el eje de las x cuando a vale 0 y cuando muevo b se mueve también en el eje de las x pero en el caso anterior era el eje de las 10 ahora es en el eje de las x perdón aquí le voy a animar voy a animar la otra función voy a cambiar el desplazamiento me voy a alejar y puedo si quiero incluso hacer que me impuje el rastro de mi función en cambio de los ejes no va a verse nada muy agradable esta sería la función del rastro si voy a dejar de animar a y b si y con control f elimino el rastro para volver a tener todas las funciones simplemente las voy colocando hay algunos colores que son muy parecidos este le vamos a cambiar de color podemos verle un color que sea más tirando azul la verde verde me parece que no teníamos ninguna listo vamos a guardar el ejercicio como variaciones de fx fx no sé si me permita grabar con símbolos si entonces tendría la grabación de las funciones tomen en cuenta que igual si yo quiero cambiar la otra función yo solamente me voy aquí por ejemplo le puedo cambiar a 4x en vez de menos ponerle más y en vez de 1 más 1 en vez de menos 1 más 1 y esto ocasionará que mis funciones cambien absolutamente todas ya ha cambiado la función sí y cambien absolutamente todas las funciones listo cuéntenme en esta tienen alguna tienen alguna pregunta San Mateo está Estefano ¿cómo te va Estefano? buenas noches si está claro Nico todo tienes claro perfecto vamos a finalizar la grabación no no